Saluditos a todos y bienvenidos a otra aventura más. En esta ocasión vamos rumbo a las asas. Así que vamos a disfrutar. Vamos a pasar la chévera. Ahí está la jefa con nosotros. Y miren qué bonitos los delfines que encontramos en el camino. Qué espectacular. Nos dieron un show. Ahí está la parejita de delfines. Luego de eso seguimos nuestra travesía. Vamos ahora a cruzar lo que es el área del faro en cabo rojo. Miren, le vamos a enseñar ahora. Eso que ven ahí a continuación es el faro. Miren qué cosa más bonita. El lado de playa sucia. Seguimos nuestra travesía disfrutando. Ya aquí las bolitas estaban un poquito más fuertes. Y luego de pasar llegamos al barrio Salinas de la Aja. Esta bahía es espectacular. Queremos venir aquí porque aquí está el barco hundido. Mirenlo. Aquí se puede apreciar bastante. Así que vamos a snorkear un ratito para que puedan verla. Vamos a disfrutarlo. Aquí estamos en el área de las tomas. Como siempre disfrutando. Pasándolas chéveres. Luego de seguir disfrutando. Aquí nos fuimos Under Wild porque siempre nos gusta enseñarles lo que hay debajo del agua. Podemos ver los hermosos peces. Miren qué bonito. Ahí está la jefa haciendo maldades. Seguimos disfrutando Under Wild. Y luego de ese ratito chéveres. Nos fuimos Paracallos Caracoles. Espectacular como siempre. Uno de nuestros callos también favoritos. Solamente pasamos. Seguimos nuestra aventura. Y vamos rumbo a nuestro otro callito favorito. El paseo Margarita. No puede faltar pasar por este paseo. Y disfrutar un ratito aquí mi gente. Ustedes saben que esto es espectacular. Miren para allá como está esa agua. Súper clarita. Clarita. Ahí está la jefa haciendo tomas. Haciendo parte de la labor. Como siempre disfrutando. Así que mi gente. Como siempre. Gracias a todos por el apoyo. Seguimos aquí. Viendo esa hermosa mantarraya que encontramos. Miren qué espectacular. Oye. Y siempre me pregunto. ¿Por qué será que hay peces alrededor de las mantarrayas? ¿Alguien sabrá? Si alguien sabe. Déjenme en los comentarios. Y luego de disfrutar aquí. Nos fuimos para Boquerón. En esta gran aventura. Llegamos a Boquerón. Un atardecer espectacular. Así que. Fuimos a comernos aguitos. Porque hacía hambre ya. Ustedes saben que la jefa tiene que comer. Luego de eso. Nos cogió la noche mi gente. Ya culminando la gran aventura. Y con esto. Casi casi culminamos nuestro día. Espectacular. Vamos ahora a sacar el bote. Ya estamos aquí. En el área de la rampa. Así que con esto nos despedimos. Como siempre. Muchas gracias por el apoyo. Vamos allá mi gente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!